El pajareto de Twitter alertó lo que sucedía en el Centro Comercial La Gran Vía de Antiguo Cuscatlán. Miren cómo agoniza esta pobre golondrina, está muriendo acá. En la red empezaron a circular fotos y videos en los que se denunciaba que en estos techos se había colocado un químico que tiene pegamento para que las aves no buscaran refugio en el lugar. Hay que respetar la naturaleza, lo que Dios nos ha dado. En vez de cuidar la fauna, estamos haciendo maldad. La denuncia pública se proliferó como las golondrinas, las que morían pegadas en los barrotes o caían al suelo. El presidente de El Salvador ordenó investigar y este miércoles el Ministerio de Medio Ambiente inspeccionó el lugar. Encontramos este ejemplar también que está vivo y como ustedes pueden ver está lleno de ese químico y a la vez puede ser tratarse de una muerte bastante cruel. Ha utilizado un sistema repelente de aves, no era el más conveniente. El Centro Comercial justifica su decisión. Utilizó un producto auspiciado por la Federación Americana de Aves Migratorias, con sus registros y todos sus permisos. Aquí llegan dos especies de golondrinas, las que viven acá y las que vienen de otro país. Por eso el hecho incluso podría violar el TLC con Estados Unidos. El capítulo 17 nos demanda a nosotros como país la protección de la fauna silvestre. La información recabada por esta cartera será analizada para determinar las implicaciones legales y las posibles sanciones. Miren cómo agoniza esta pobre golondrina, está muriendo acá. Los casos de dengue van a la baja, aseguran las autoridades de salud. En otros temas, la ministra explicó el por qué no han abierto la clínica oftalmológica del Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. No se apertura porque el equipo que está ahí se está viendo, se está funcionando, se está haciendo ese descarte de todo. Es bastante la cantidad de medicamento que está ahí, que está vencido. Para atender la demanda se ha habilitado una clínica oftalmológica. En el Hospital Zacamili se ha creado un albergue con 10 camas para hombres e igual cantidad para mujeres, para pacientes recién operados. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo.